hola sean bienvenidos a otro vídeo más el segundo vídeo mi gente de la cocinada que estamos cocinando como ven en el vídeo anterior ya condimenté lo que es la carne y ya puse a cocer los tomates para la salsa y ahorita pues vamos a hacer lo que les dije en la ensalada de arroz yo paso el arroz un día antes miren cualquier arroz lo cozo y pues al siguiente día ya lo que hago la ensalada de arroz y ya van a ver el proceso como yo lo hago espero que sea de su agrado y sean bienvenidos cada uno de ustedes muchísimas gracias por el apoyo que me están dando por los comentarios muchísimas gracias ahí estamos pendientes de ver los comentarios que ustedes me hacen denle like a los vídeos nada cuesta suscríbase al que no se ha suscrito suscríbase vean los vídeos si les gusta pues quédese y si no les gusta pues también vaya miren aquí ya tengo lo que es el arroz yo lo que le pongo es zanahoria miren las le pongo zanahoria tengo lavadas las manos gente no vayan a decir que hay que ni las manos se lavan tengo lavada las manos luego le he hecho lo que es cebolla miren yo se la he hecho en los gajas pero aquí la voy a partir así así pues a como es parte miren le echo cebolla y luego pues voy a pelar allá va mi esposo lavando ya va limpiando voy a pelar dos pepinos se le echa pepino tenía tiempo de no hacer esta ensalada y me encanta esta ensalada una vez que fuimos donde mi suegra allá en el salvador hice una tan sola vez esta ensalada y con el gusto a ellos bastante y antes también hacía cuando mis hijas cumplían años seguido hacía les hacía una carnita asada y les hacía una ensaladita así bueno para la familia y algunas amistades ahí osea una cumpleaños sencillo pues y hacía yo esta ensalada y a muchas personas les gustaba como yo hacía la ensalada como les digo cada quien cocina como puede ver mi forma de cocinar pues es así y no cuesta porque mientras ya tenga el arroz ya solo le mezcla lo que es la verdurita y aquí ya voy a enrolar a mireado el pepino esta fuerte el chile porque el que puse a cocer para ensalada lo siento me van a odierta osea voy a ver si hago un poquito de bechirmol también y 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 Un par de alineas derecha, hacerle echar rábana. Le voy a echar más porque no se le quiera. Aquí al arroz ya solo le voy a picar lo que es el rábano y ya luego mi gente ya solo se le echa lo que es la mayonesa y ya esta la ensalada de arroz. Si ustedes gustan le pueden echar un poquito de consomé de pollo para que le de gusto porque cuando se cuece, pues se cuece solo con agua y sal, pero también si usted quiere pues también le puede echar este, le puede echar un poquito de consomé también cuando ya lo esta cociendo el rostro, es que yo pues asi lo hago. Y aquí pues ya después que le eche la mayonesa lo apruebo y si pues esta un poquito simple ya lo que hago es echarle un poquito de consomé de pollo. Y eso es todo mi gente, es muy sencillo. Y eso es todo mi gente. Ahora le vamos a echar lo que es la mayonesa. Y aquí tenemos cebollitas para la carne asada miren, aquí ya esta condimentada. Y aquí vamos a echar. Y aquí vamos a echarle un poquito. Como les digo ya tengo las manos lavadas, las voy a mover asi con las manos porque con la cuchara es muy difícil. Es que aquí le echan mayonesa al gusto. Y aquí pues ya solo se prepara lo que es este, solo se le echa lo que es la mayonesa. Y ya esta. Ahorita les enseño como me quedo mi gente. Bueno mi gente volvimos, ahorita les voy a mostrar como me quedo la ensalada de arroz. Miren, asi queda la ensalada de arroz, espero que me les guste mi gente, es sencillo para que lo puedan hacer. Ahorita la metemos a la arroz para que no se lo vaya a arruinar porque ya ven lleva mayonesa. Ahí esta la ensalada, ahorita solo voy a hacer la salsita, el chirmol, pero voy a lavar estos trazos primero. Porque tengo un tiradero aquí favorito. Es que es bien sencillo hacer esa, esa ensalada y la pueden ocupar para cualquier fiesta que ustedes quieran. Y como decimos, es sencilla, barata y fácil para hacerla. Hay una comida que uno haga, pero siempre, siempre cuesta porque esta picando tantas cosas, siempre cuesta. vamos a limpiar lo que son los cebolines para la carne a mi esto casi no me gusta bueno no me gustan pero a mi hija, a mi esposo a mi cuñado le gustan a mi no me gustan no se por qué las vamos a preparar ya que estén listas para asarlas hay quienes que no les quita la punta, yo si se las quito yo me gusta dejarlas así pero como les tengo gusto de cada tiempo bueno ya están listas bueno mi gente con este video me despido, bendiciones para cada uno de ustedes, vean los videos denle like, suscríbanse y los vemos en el próximo video comillas y y y Gracias por ver el video.